¡Corre más! ¡Necesitamos que seas más rápido! ¡Va más rápido que de costumbre! ¡Deja que ni ata contra golpe! ¡Antes de que puedas tirar su brazo, avanza! ¡Eso disminuirá el poder de su golpe a la mitad! ¡Por eso necesitas agilidad! ¡Sí! ¡Lo repetiremos cinco veces! ¡Ahora sube esa pendiente! ¡Sí! ¡Cinco veces! ¡A practicar con los guantes! ¡Vamos! ¡Quiero que uses más el jab! ¡No le des demasiado tiempo al oponente o te superará! ¡Sí, señor! ¡Inútil! ¡Debe resistir esto y más! ¡Dijiste que querías atacarlo frente a frente, ¿o no? ¡Es que no pensé que el entrenamiento sería tan duro! Pueden contar conmigo si quieren. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡No! Si no estés cerca de tu oponente, no puedes usar golpes largos. Tendrás que usar cortos. Deben ser ligeros y muy rápidos. ¡Concéntrate en tus pies! Sí. ¡Maldito niño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡A descansar! Últimamente Ipo se ve muy animado. Sí, porque mañana va a pelear. Unos rounds con mi ata. Ya veo. Mañana será el día. Mañana será el día del ataque.